¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con más loros de Haraii 2, episodio 1, gente. Bueno gente, volvemos a ver cómo conseguir el logro atizando en el ático. Básicamente, que es destruir la nave en el ático del hospital. Y bueno gente, para conseguir este logro tenemos que derrotar justamente la nave que va a estar en el capítulo este. A ver, en el capítulo 4 exorurbano tenemos que derrotar justamente a la nave esa. Así que vamos para allá y se los muestro. Y bueno gente, como les decía, para conseguir este logro tenemos que derrotar justamente a la nave que nos está atacando en el hospital. Tenemos que atacar a la parte alta del hospital, que sería el ático, no me acuerdo. Puto, ahora no tengo balas, a ver. Venga, venga. No necesito balas. Rápido, río. Oso, oso. No, esta nave es muy trollera. ¡Ah! Oh, pero qué tono. Venga, ven gordón. Si me caigo. No, este lugar me trae mal los recuerdos porque siempre me matan por el squad. ¡Oh! Vale, gordón, vale. Una. Venga, venga, venga. Oh, casi está cerca. Madre mía. Tengo que hacer tono de ser rápido porque si no... Joder. Que bien. Ahí, venga. Ahí está. ¡Ah, le di! Le di de suerte. Lo gané. ¡Uh, uh, bien! ¡Oso, su! Madre mía. Nada más estresante. Joder, Gordon, eres el amo. Bien. Y conseguimos el logro batizando el ático, gente. Y bueno, gente. Con eso conseguimos el logro. Tenemos que, como le hiciera, tratar de sanar. ¡Uh, ahí vienen los soldados! Y bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale, comenten y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao!